A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Los que creemos en Cristo Jesús, en el momento mismo de creer en Cristo Jesús, nos conectamos con el Espíritu Santo. Así es que, abra su corazón, ponga mucha atención a la Palabra de Dios. Y le voy a leer lo que dijo el Espíritu Santo. A través del apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4 y en los versículos 3 y 4. Dice así en la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Les leo otra Biblia diferente a la Biblia Reina Valera. Porque me parece que estas Biblias nos ponen más claro el mensaje. Como que son más adaptadas para una mente como la mía que no estuvo mucho tiempo en una escuela. Y dice así, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Ahí tenemos dos cosas. Según esta Biblia, el Espíritu Santo habló a través del apóstol Pablo a Timoteo y le dijo, Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Oiga bien, cuando yo leo esta parte de la Biblia, créame, me duele acá adentro. Haga de cuenta que me rasgan allá adentro con una navaja cortante. Se siente horrible de saber que la palabra de Dios se tiene que cumplir y más en sentir que se está cumpliendo. Le voy a leer la Biblia, Dios habla hoy en esa misma escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Ahora en la Biblia, Dios habla hoy. Va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Le decía, se mencionan dos cosas aquí. Lo que vendría un día, que yo siento que ya empezó. Una pesadez espiritual, donde la gente sentiría la comezón, dice en la Biblia Reina Valera, por oír otras cosas. Y donde habría tantos maestros que la gente tendría la oportunidad de escoger y de no encontrarse el que la gente quiera. Pues, mandarlo a traer o esperar a que venga. Pero, habrá muchos maestros dispuestos a enseñar lo que la gente quiere. Y no lo que Dios manda. Le leo la última Biblia, es decir, otra Biblia más. Porque es necesario que esto quede claro en nuestro corazón. Y se trata de la Biblia, que se llama, Traducción en Lenguaje Actual, que dice así. Llegará el día, en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Bueno, vamos a dar lugar al estudio de hoy. Vamos a estar meditando en lo que puse como título en este mensaje. El Espíritu Santo al creer. Le recuerdo una vez más. Cada vez que hagamos un tiempo para Dios, para leer su palabra. Me refiero cada vez que nosotros apartemos un tiempo para meditar. O cada vez que apartemos un tiempo para orar. O cada vez que apartemos un tiempo para leer la Sagrada Escritura. Despojémonos de todo. Busquemos que sea un momento cuando estemos seguros de estar despiertos. Cuando estemos seguros que vamos a dedicarle tiempo de calidad a Dios. Dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Una vez más le recuerdo. En ocasiones yo voy a leer Biblias diferentes a la Biblia Reina Valera. O Biblias que no son la Biblia Reina Valera. Y escojo otras versiones de la Biblia. Porque me parecen, como le digo, más explicadas a manera que la persona que menos fue a la escuela lo puede entender. Si la persona que menos fue a la escuela lo puede entender, las que han ido más a la escuela, las que han estudiado más, no tendrán ningún problema. Dice así en Juan, en el capítulo 4, versículos 13 y 14. En la Biblia, nueva traducción viviente. Dice así, Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Jesús contestó. Mire, qué maravillosa enseñanza nos da el Señor aquí. El mismo Cristo. Nuestro tema hoy es, el Espíritu Santo al creer. Quiero explicarle, quiero darle a saber el punto en que nos vamos a centrar. Porque hablar del Espíritu Santo es, hermanos, algo que nos puede llevar años hablando a cada día. Por eso es tan importante y tan necesario que todo creyente se profundice lo más posible en la Sagrada Escritura. Es tan necesario que cada líder cristiano, que cada pastor, que cada ministro, que cada maestro, que cada hombre que tiene una responsabilidad de guiar al pueblo de Dios, de alguna manera se profundice en la palabra de Dios. Dice aquí, Juan capítulo 4, versículo 13. Jesús contestó. El Señor le dice a la mujer, refiriéndose al agua del pozo. Cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Miren lo que dice, miren lo que dice en el verso 14. Juan capítulo 4, versículo 14. Más todos los que beban del agua que yo doy. Ahí me detengo. Más todos los que beban del agua que yo doy. Se está refiriendo a la bendición o a una de las tantas bendiciones que nosotros obtenemos al unirnos con Cristo Jesús. Dios nos une a Cristo o nos hace uno con Cristo. Cuando nosotros creemos, oiga bien, que Dios le levantó de los muertos. Cuando nosotros nos identificamos con el sacrificio de Cristo, de que Cristo murió en la cruz, en lugar nuestro. Que Cristo se ofreció para recibir los castigos que merecían nuestros pecados. Para que nosotros no tuviéramos que sufrir, sino solamente recibir la justificación de parte de Dios. Porque al creer en Cristo Jesús, oiga bien, que resucitó. Al recibir por la fe el sacrificio de Cristo, nosotros nos presentamos delante de Dios como que ya no encuentra Dios un pecado que condenar. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos por la fe el sacrificio de Cristo, y creemos en su resurrección, nos hacemos uno con Él. Originándose ahí, oiga bien, el brote de las aguas vivas. En otras palabras, en el momento que nosotros creemos en Cristo Jesús, empieza a brotar esa agua fresca y viva, agua espiritual, desde lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios dice por allá, en Romanos capítulo 8, versículo 15, que nosotros al creer en Cristo, recibimos el Espíritu de adopción. O recibimos a Dios Espíritu. Porque al creer que Cristo murió por nuestros pecados, y que resucitó de entre los muertos, creyendo en que Él resucitó de los muertos, recibimos la vida eterna. Recibiendo por la fe el sacrificio de Cristo, nuestro pecado es removido. Por lo tanto, cuando ya nosotros nos presentamos delante de Dios, habiendo recibido por la fe el sacrificio de Cristo, y habiendo creído en su resurrección, ya estamos delante de Dios. Oiga bien, unidos a Cristo, y por la unión con Cristo, o desde el momento que nosotros somos unidos a Cristo. Brota desde nuestro espíritu, y por el Espíritu de Dios, una fuente de agua de vida eterna. En otras palabras, en el momento que recibimos por la fe el sacrificio de Cristo, y creemos que resucitó de entre los muertos, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que ahora puede entrar a nosotros, porque el pecado es removido por la fe en el sacrificio de Cristo. Ese pecado que no nos permitía recibir al Señor en nosotros, al ser removido ese pecado, entonces Dios que es Espíritu, viene a ser morada en nosotros. Y esa entrada a nosotros, nos da la noticia de que somos hijos de Dios. Eso lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 16. Cuando el mismo Dios Espíritu, porque ya no hay pecado que le estorbe, hace su entrada a nosotros. Ahí es donde nos da la noticia, ahí es donde Dios Espíritu, toma lugar en nuestro espíritu, de manera que al tomar lugar en nuestro espíritu, con ese contacto de Dios Espíritu, brota, se mueve, comienza, fíjese bien, comienza a manifestarse la vida eterna en nosotros. Por eso es que dice acá en Juan capítulo 4, versículo 13. Dice, cualquiera que beba del agua, del pozo, del agua natural, del agua literal, pronto va a volver a tener sed. Pero ya el Señor, haciendo referencia a nuestra unión con Él por la fe, dice, Pero todos los que beban del agua que yo les doy, no tendrán sed jamás. Y termina diciendo, Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Una vez más, descubramos por medio de las Sagradas Escrituras, que por la unión con Cristo, nosotros tenemos la conexión con el Espíritu Santo. Desde nuestro mismo Espíritu. Y queda claro, que desde el momento que nosotros creemos en Cristo, desde ese momento se rompen las profundidades de nuestro Espíritu, por el mismo Espíritu de Dios, por la misma invasión del Espíritu de Dios en nuestro Espíritu, y comienza ese movimiento, comienza esa relación del Espíritu de Dios a mi Espíritu y de mi Espíritu al Espíritu de Dios. No podemos ir nosotros primeramente de nuestro Espíritu a Dios. Primeramente tiene Dios que es Espíritu. Que tomar lugar en nuestro Espíritu para que nosotros podamos también darle adoración a Dios. Así es que en otras palabras, es el mismo Dios Espíritu el que toma nuestro Espíritu y lo envuelve y lo guía en una adoración en Espíritu con nuestro Creador. Una vez más, nuestro tema en este día es, el Espíritu Santo al creer. Note esto. Una vez más le digo, es muy fácil para un predicador, simplemente pensar y decidir por sí mismo, ¿Qué es lo que el pueblo necesita? Fíjese lo que le estoy diciendo. El mismo pastor, el mismo evangelista, el mismo predicador, es el que en la mayoría de veces cree saber qué es lo que el pueblo necesita. Y lamentablemente, tristemente, muchos predicadores ni siquiera en eso piensan. Sino que están buscando una escritura basados en lo que ellos necesitan. Es decir, ¿Qué escritura voy a tomar para hacer que la gente me dé su dinero? Por eso en este día pongamos atención a la palabra de Dios. Y descubramos que no solamente es asunto de decir yo creo en Cristo. Y de pronto ya estar moviéndose dentro de una organización religiosa que al final queda en eso. Que lo que recibimos es otra religión más. pero el cristianismo no es una segunda, tercera, o cuarta, o quinta religión en la cual nos envolvemos. El cristianismo es una única experiencia con el Dios todopoderoso creador de los cielos y de la tierra. que quede claro que quede claro el mismo Cristo le dijo a aquella mujer de Samaria que estaba representándonos a todos los seres humanos ahí haciendo una pregunta de cómo se debía de adorar a Dios. Y el Señor Jesús le dijo el que beba del agua que yo le daré es decir cuando alguien se una a mí por la fe entonces sentirá que de lo más profundo de su ser brota agua viva y eso se estaba refiriendo el Señor al Espíritu un santo que se mueve en la vida de cada persona o se debe mover en la vida de cada persona que cree en Él. Aquí se da cuenta usted hermano hermana la gran necesidad de saber lo que es el cristianismo porque lamentablemente y diga y escúcheme digo lamentablemente habemos miles de organizaciones religiosas cada uno pensando de diferente manera creyendo de diferente manera y enseñando de diferente manera cuando debería ser solamente una manera de creer y enseñar es una lástima es una tristeza y es una vergüenza que nosotros llamándonos líderes cristianos siervos de Dios seamos miles y miles y más miles que van a venir dividiendo nada más la palabra de Dios piense por un momento en lo que le estoy diciendo y grábese esto que tan importante es conocer la doctrina bíblica que tan importante es que seamos recipientes del Espíritu Santo y su revelación para que podamos descubrir lo que realmente es el cristianismo dice aquí en Juan capítulo cuatro versículo catorce todos los que beban del agua que yo les doy no tendrán sed jamás esa agua o lo que sucede cuando alguien se une conmigo en espíritu esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna fíjese lo que está diciendo el Señor Jesús cuando haya una unión por la fe entre mi persona y una persona que escuche y crea que yo morí y resucité será semejante a como si en lo profundo de su ser esto es en su mismo espíritu brotara un manantial como de aguas pero que en si es la vida eterna moviéndose se da cuenta hermano hermano puede haber líderes cristianos pastores evangelistas maestros que den estudios acerca de esto pero lo van a leer como cualquier libro lo van a leer como si fueran las páginas del periódico que leen a cada mañana y no con la revelación del espíritu santo una una más voy a leer ese versículo 14 que tiene hermanos algo maravilloso que revelarnos el señor ahí juan capítulo 4 versículo 14 todos los que beban del agua que yo les doy no tendrán sed jamás podríamos decir todos los que beban del agua que yo les doy allá dentro de ellos se brotará un manantial de aguas vivas que no es otra cosa que la vida eterna fluyendo dentro de ellos desde lo más profundo de su ser entonces hoy debemos de darnos una idea que el cristiano en la realidad debe de ser una persona que escucha el evangelio que escucha que Cristo murió y resucitó cuando esa persona se identifica con la muerte o el sacrificio de Cristo y su resurrección en ese mismo instante de acuerdo a la sagrada escritura debe de sentir como que en lo más íntimo de su ser brota un manantial de agua de vida eterna piense por un momento nuestro espíritu humano porque usted y yo estamos formados de espíritu alma y cuerpo el espíritu es la parte no le digo más profunda porque no podemos hablar de esos términos pero le hablo de la parte más sublime de la parte más santa de esa parte que tiene comunicación con dios es decir nuestro espíritu y el espíritu de dios que viene a nuestro espíritu al creer en cristo que murió y resucitó los pecados son removidos al ser removidos entonces dios que ese espíritu viene a nosotros ahí nos da a saber que somos hijos de dios ahí el espíritu de dios hace experimentar a nuestro espíritu la vida que no tenía era como una plantita que se estaba secando casi a punto de morirse cuando llega el agua y le hace sentir la frescura y no es solamente algo de agua que le humedece sino es una fuente que se mueve y que envuelve a toda aquella planta imagínese estábamos desconectados de la vida eterna cuando creemos en cristo jesús se conecta dios espíritu a nuestro espíritu comenzando a ver un movimiento glorioso en lo más profundo de nuestro ser eso es recibir el espíritu santo al creer lo estamos viendo desde este punto de vista lo estamos viendo desde este ángulo como le digo hay muchísimas formas para poder vernos en el espíritu o con el espíritu de dios para que me entienda vayamos a juan capítulo 7 versículo 38 y de ahí vamos al 39 aparte de que tiene que haber personas que sientan la libertad de estar atentas recibiendo la palabra de dios y una vez más le digo porque debemos tener libertad espiritual porque puede haber muchas personas mirándome y escuchando lo que les estoy diciendo pero puede haber muchas personas que comienzan a sentirse aburridas comienzan a sentirse como que está muy pesado el ambiente y hasta medio acurrucarse y a quedarse dormidos tenga cuidado porque ese es un mal que le puede arrastrar a la condenación eterna usted pueda decir hermano rodríguez yo siento esto no siento esa alegría ese regocijo ese gozo de que usted habla ni siquiera ese interés por estar entendiendo este mensaje precisamente al principio hablamos de eso que en los últimos días satanás estaría trabajando en la mente y en el alma de muchas personas haciendo haciendo que no le encontraran interés a lo que es de parte de Dios y que desearan conocer algo más fíjese bien puede haber muchas personas cristianos a cristianos me refiero que quieren hasta ir a un lugar donde les enseñen como echar fuera demonios como tener batallas espirituales pero no entienden esto y de que les sirve que se engañen por allá queriendo echar demonios de otras personas cuando ellos mismos ya son tomados por un espíritu de error y no han entendido esto que es lo básico en el cristiano normal común bueno vayamos a otra escritura a ver si no le enredo mucho dijimos que juan capítulo 7 versículos 38 y 39 le voy a leer en la biblia reina valera en esta oportunidad porque es una escritura que creo que no necesita mucha explicación dice así el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva oiga esto en cada uno de aquellos que hemos creído en cristo verdaderamente debe de haber vida debe sentirse algo muy especial algo muy glorioso una vez más recuerde esto nuestro espíritu antes de creer en cristo está en agonía no le digo está muerto porque sería creo yo incorrecto pensar que está muerto porque si está muerto cómo va a poder tener comunicación con Dios más bien está tan oculto el alma perversa nuestra por causa del pecado por causa de la naturaleza pecaminosa heredada por la acción de nuestros primeros padres nuestro espíritu está por allá olvidado abandonado cubierto por capas y capas de un alma perversa un alma pecaminosa y un cuerpo que está para las emociones que vienen del alma por lo tanto nuestro espíritu no recibe alimento y alguien que no recibe alimento poco a poco va decayendo y cuando viene el espíritu santo a nosotros es como si fuera el último momento de nuestra existencia y ahí se conecta por Cristo es decir nos unimos a Cristo y nos conectamos espiritualmente y comienza ese mover de se acuerda usted de esa fuente que empieza a brotar cuando uno cree en Cristo según lo que dice Juan capítulo 4 versículo 14 ahora estamos leyendo en Juan capítulo 7 versículo 38 donde dice el que cree en mí como dice la escritura el que cree en mí como está establecido en la palabra de Dios de su interior brotarán ríos de agua viva es exactamente lo mismo que Cristo le dijo a la mujer de Samaria acá dice el Señor al pueblo judío el que cree en mí como dice la escritura de su interior brotarán ríos de agua viva haga de cuenta que allá en nuestro espíritu en lo más profundo de nosotros está nuestro espíritu agonizando y de pronto allá brota la vida eterna y lo invade lo envuelve y de ahí comienza a moverse la vida eterna desde que creemos en Cristo por eso dice el que cree en mí como dice la escritura de su interior brotarán ríos de agua viva desde cuando comienzan o deben comenzar a brotar los ríos de agua viva desde el momento de creer desde el momento de creer en estos momentos hay quienes me están mirando y escuchando porque estamos en vivo a través de 10 canales de televisión en Estados Unidos y a través de YouTube de Facebook de manera que hay miles y miles de personas mirándome hay miles y miles de personas escuchándome a través de radios en México y Centroamérica por lo tanto en este momento debe de haber regocijo en cada uno de los que hemos creído en Cristo pero como le digo hay quienes no sienten esa novedad de vida hay quienes van pesadamente a buscar a Dios le puedo decir que hay aún enseñadores predicadores que están yendo a la iglesia con el mensaje como un compromiso como una carga porque usted los ve no son felices hay quienes no reciben lo que quisieran materialmente y usted los ve de mala gana dando su mensaje si les pagaran bien darían buen mensaje hoy hace muchos años en Guatemala y no por eso quiero decir que en Guatemala haya un mal mensaje de ninguna manera eso existe donde quiera pero me acuerdo de algo que dijo un predicador en Guatemala lo invitaron a predicar y les dijo yo voy a predicar que tipo de mensaje quieren que les predique mensaje sin unción cuatrocientos quetzales mensaje con unción seiscientos y lo que les estaba diciendo quieres emocionarte quieres sentir algo te cuesta seiscientos no me comprometo a que sientas algo especial dentro de ti cuatrocientos se da cuenta y como le digo esto no quiero decir con ello que el mensaje del evangelio sea una baratija en Guatemala de ninguna manera esto se mueve donde quiera donde quiera hay hombres perversos que se hacen pasar por siervos de Dios y que lo único que les importa es ver cuánto van a recibir y esto es una realidad a mí me llegó a pasar acá en la ciudad de los ángeles que alguien venía y quería predicar pero primero preguntaba a ver cuántas personas llegaban al servicio es una vergüenza pero como le digo en cada uno de nosotros al creer en Cristo Jesús debe romperse nuestro espíritu y brotar de él por el espíritu de Dios ríos de agua de vida eterna y esto es al creer en Cristo Jesús de manera que si alguien de los que me está mirando o escuchando no siente esa motivación y va a la iglesia como por costumbre como por cumplir como una carga déjeme decirle busque que Dios le dé esta experiencia no le digo lo que muchos dicen porque hay quienes en lugar de acercar a la gente a Dios la corren porque dicen si usted no siente esto entonces ¿sabe qué? váyase mejor a vender naranjas o cosas por el estilo no hermanos si usted no tiene esa experiencia no siente esa vida en usted que le hace sentir que le hace gozar que le hace moverse entonces tiene que darse cuenta que algo está pasando ahí y que hay que buscar a Dios desde lo más profundo de nuestro ser del espíritu y pedirle que nos invada su presencia yo le digo esto porque yo lo experimenté hace 45 años y aquí estoy con el firme propósito de irme con Cristo y nada más que tenga hálito de vida y sentiré todavía los ríos de agua viva mire lo que dice acá en Hechos capítulo 10 versículos 43 hacia el 44 está el apóstol Pedro predicando en la casa de Cornelio un centurión romano y les predica a Cornelio y a poco a familiares y amigos cercanos y en su predicación Pedro dice lo siguiente Hechos 10 43 todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en Él reciben por medio de Él el perdón de los pecados verso 44 todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje que le parece aquí vemos muy claramente que el apóstol Pedro está predicando a un grupo de personas y en su predicación les dice que los profetas habían anunciado que Cristo vendría y que vendría Cristo a morir por los pecadores y que todo aquel que creyera en Cristo recibiría perdón de pecados por lo que Él haría y dice que estando aquella gente escuchando en la predicación que Cristo moriría y que Cristo resucitaría estando escuchando aquello que haría Cristo y que ya para entonces ya Cristo lo había hecho y dice estaban escuchando que Pedro les hablaba de Cristo que murió y resucitó y dice y vino el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban el mensaje ahora aquí quiero detenerme un poquito porque el tiempo ya nos va ganando y yo quiero decirle no solamente es asunto de decir yo creí en Cristo y ya tengo el Espíritu Santo aunque es así oiga bien lo que le voy a decir nosotros creemos en Cristo y ya estamos conectados a la vida eterna pero es necesario que nosotros aún en esta humanidad tengamos la experiencia del poder de Dios porque aunque la Biblia habla de fe de confiar en lo que Dios hace pero Dios nos proporciona una experiencia gloriosa sentimos la misma gloria de Dios en nosotros y eso es como algo que nos motiva como algo que nos incita algo que nos mueve de una manera más efectiva en otras palabras Dios estableció que el Espíritu al tomar lugar en nosotros nos hiciera tener una experiencia no solamente en el Espíritu sino también en el alma la base de los sentimientos y de las emociones y aunque este cuerpo externo la experimentara porque eso nos iba a hacer sentir mejor por eso ponga usted atención en lo que dice aquí Pedro predicando el evangelio a Cornelio y su familia y a poco algunos amigos en su predicación les dice todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en él reciben por medio de él el perdón de los pecados verso 44 todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que oían su mensaje en otras palabras no solamente es el tener fe y creer en Cristo por la fe y ya estar conectados con la vida eterna oiga bien lo que le voy a decir no estoy diciendo que si no experimenta usted algo en su alma y en su cuerpo una experiencia con el poder de Dios no es salvo eso no estoy diciendo yo oiga lo que le digo nosotros somos salvos por la fe y la fe no se basa en sentimientos pero está establecido en la palabra de Dios así dice la palabra de Dios que cuando uno cree en Cristo cuando uno tiene esa relación con Cristo por la fe tiene que haber una experiencia gloriosa que comience en nuestro espíritu y fluya a través de nuestra alma y de nuestro cuerpo no se olvide de Juan capítulo 4 versículo 14 el que beba del agua que yo le daré o el que tenga esa relación conmigo dice de allá de él de allá de lo más profundo de su espíritu brotará una fuente de aguas de vida eterna no solamente que tenemos fe y ya decimos tengo fe ya el espíritu de Dios está en mí sino que también habla de una manifestación del poder de Dios que comienza en nosotros allá adentro y empieza a manifestarse hacia afuera una experiencia gloriosa con el poder de Dios y lamentablemente hay muchos predicadores enseñando acerca del Espíritu Santo pero solamente enseñan que se cree en Cristo y ahora está en el Espíritu y el Espíritu lo mueve es cierto eso pero no están enseñando que hay que tener una experiencia gloriosa esa misma experiencia que comienza en el Espíritu y se mueve a través de su alma los sentimientos y emociones y termina usted sintiendo algo sobrenatural hasta en su propio cuerpo acuérdese de lo que leímos en Juan 7 38 el que cree en mí como dice la escritura de su interior brotarán ríos de agua viva y termina diciendo esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él y yo leí hechos 10 43 donde el apóstol Pedro predicando a Cornelio y a su familia les habla y les dice de este Jesús dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre cuando aquella gente entendió que por creer en Cristo sus pecados eran removidos entonces ellos experimentaron el gran poder de Dios que al anunciar a nuestro espíritu que somos hijos de Dios que al llegar a nuestro espíritu como dice allá en Romanos 8 15 y 16 es el mismo espíritu de Dios el que nos testifica que somos sus hijos y es el mismo espíritu de Dios dentro de nosotros que nos hace adorar a Dios en espíritu y verdad solamente para referencia le voy a leer hechos capítulo 2 del verso 1 al verso 4 porque aquí es donde se cumple lo que Dios dijo por medio del profeta Joel en Joel capítulo 2 versículo 28 en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y mire lo que sucedió con aquellos como 120 discípulos que estaban en el aposento alto dice así hechos capítulo 2 versículos 1 al 4 cuando llegó el día de pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba todo esto lo oyeron y lo sintieron los hermanos que estaban ahí y dice el cual llenó toda la casa donde estaban sentados o sea se escuchó un ruido ensordecedor también se sintió como un viento fuerte que se movía dentro de aquel lugar otra cosa dice ese viento fuerte llenó toda la casa y dice Lucas que es el que escribió el libro de los hechos y se aparecieron sobre cada persona como llamas de fuego que se movían de una manera especial y termina diciendo y fueron todos ellos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el espíritu les daba que hablasen aquí podemos ya cerrar el mensaje en este día y darnos cuenta que no solamente es tener fe en cristo y decir ahora ya tengo el espíritu santo es cierto uno puede creer en cristo y tener el espíritu santo pero hace falta tener una experiencia personal individual con el poder de Dios moviéndose dentro de nosotros y fluyendo a través de nosotros porque eso nos hace sentir más gozosos nos hace sentir más seguros más confiados porque es algo que aún lo experimentamos en nuestro ser y en nuestro cuerpo también pero hermanos hermanas el tiempo se nos ha ido yo me sorprendo cuantas palabras hablo en una hora pero aquí la pregunta es ¿entendió usted hermano hermana que cuando nosotros creemos en cristo toma lugar el espíritu santo en nosotros pero que a la vez ese encuentro esa manifestación del espíritu en nuestro espíritu esa unión del espíritu del hombre con Dios espíritu termina en una bendición gloriosa para nosotros los creyentes hay más que hablar acerca del espíritu santo 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 en el espíritu de espíritu